El pasaje bíblico de hoy Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el ser humano en su origen es un ser tripartito. La cruzada del mundo consiste en un cuerpo visible y un espíritu y un alma que son invisibles. Esta serie de prédicas titulada Espíritu, alma y cuerpo es trascendental para su vida de fe. A través de estos mensajes podrá entender cómo ha sido formado. Así podrá vivir una vida cristiana en victoria. Será más que un vencedor. A fin de recuperar la imagen de Dios y el carácter del Señor, primero deberá comprender esa esencia tripartita de su ser. Así podrá identificar las áreas erróneas en su vida. Podrá corregir lo que tenga que corregir y crecer en el espíritu. En la medida en que rectifique esos aspectos negativos en su vida, es decir, en el grado en que se perfeccione, alcanzará la santidad y Dios lo bendecirá. En pocas palabras, esta serie de mensajes es la senda más rápida que lo guiará a la mejor morada en el cielo, cerca del trono de Dios, a la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que grave este mensaje en su mente y en su corazón y así continúe su buena carrera de la fe hacia la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, hoy continuaremos tratando del alma. El término alma abarca en forma general la memoria en el cerebro del ser humano que lo faculta retener y recordar hechos pasados. Asimismo, incluye todo aquello que ha guardado durante su vida en ese dispositivo y también el proceso por el que recupera esa información guardada con un determinado fin. Esto es, la facultad de pensar que le permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Hace unos años, en una conferencia de líderes, pregunté si sabían el significado de los vocablos carne o carnal y espíritu. Nadie pudo responder. Lo mismo sucede con la palabra alma. Lo han escuchado muchas veces. Sin embargo, muchos no saben responder. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no deben olvidar lo que están escuchando. Deben grabar en su mente y en su corazón todo lo que ahora están oyendo. A los jóvenes que están cursando estudios en el colegio, les pregunto cuántas fórmulas matemáticas, lecciones de historia, vocabulario de inglés, etc., memorizan cada día. Si tienen la capacidad de memorizar todo eso en forma diaria, entonces recordar el significado espiritual de carne o carnal no les será para nada difícil. Lo mismo es con los términos espíritu y alma. Es más fácil que recordar fórmulas algebraicas. Si no tiene claro el concepto y alcance de estos vocablos, pregunto, ¿cómo cree que podrá vivir una vida cristiana en victoria? Además, escuchan estos términos muchas veces. Igualmente, los leen en la Biblia. Hermano, únicamente podrá entender la palabra de Dios y las prédicas si comprende estos conceptos. No obstante, hay muchos que no toman esto en serio. Por favor, hermanos, recuerden lo que les acabo de decir. A ver, vamos a repetir el concepto de alma. La expresión alma abarca en forma general la función de la memoria en el cerebro del ser humano que lo faculta a retener y recordar hechos pasados. Así mismo, incluye todo aquello que ha guardado durante su vida en ese dispositivo y el proceso por el que recupera esa información guardada con un determinado fin. Esto es la facultad de pensar. En el diccionario no hallará esta definición. Lo importante es la función del alma de recuperar y actualizar, por decirlo de alguna manera, la información guardada en su memoria con un determinado fin. Esto es la facultad de pensar. Ahora bien, de acuerdo a cómo use ese conocimiento, se podrá afirmar que usted es o no sabio o inteligente. El alma de todo ser humano posee estas funciones. Ven, oyen y o sienten algo en cada instante de cada día en su vida y esa sensación con esa vivencia la graban en su memoria, es decir, en su cerebro. Hay quienes recuerdan muchas cosas de las que han visto o han oído en su pasado. Tienen y usan la facultad de pensar y planear lo que van a hacer y al diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, eso les permitirá tomar decisiones en forma razonada y lógica. Todo ese proceso es producto del funcionamiento del alma. Desde luego, a pesar de tratarse de la misma situación, cada uno reaccionará de diferente manera dependiendo del funcionamiento de su parte almática. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Un determinado número de personas van al mismo cine a ver la misma película a la misma hora. Algunos de ellos no sentirán absolutamente emoción alguna. Los que encuentren aburrida la película no le prestarán atención alguna. Estarán pensando en otra cosa. Simplemente se quedarán dormidos o se irán del cine. Hay quienes se quedan dormidos incluso en conciertos musicales o en presentaciones en el teatro. Y es simplemente porque hayan tediosa la obra o el concierto. Otros, por el contrario, se sentirán muy bien y estarán atentos durante toda la presentación. La reacción de su parte almática en estos casos dependerá de las experiencias previas vividas, de la escala de valores que tenga en cada circunstancia, de sus preferencias personales y de su carácter y temperamento. Sin embargo, el problema radica en que la mayoría ha formado esos patrones de su alma en base a principios y valores cambiantes, relativos y, en consecuencia, no constantes ni auténticos. Por ejemplo, usted no tiene una buena relación con alguien. Entonces, la parte negativa de su alma lo hará reaccionar mal ante cualquier cosa que proponga esa otra persona. Juzgará y condenará la intención de esa otra persona en función de su propia forma de pensar. Lo repito, si tiene algún resentimiento, antipatía o animadversión en contra de alguien es porque en su alma hay una parte negativa que lo hace reaccionar mal ante cada palabra, propuesta, idea o acción de esa otra persona. Y la juzgará y condenará de acuerdo a su propia forma de pensar. Incluso, en alguna circunstancia, podría hasta llegar a decir que ha mentido, a pesar que sabe que ha dicho la verdad. Mal interpretará todo en base a sus emociones. Otro ejemplo. En su trabajo, un compañero propone limpiar toda la oficina. Los que tienen ese tipo de sentimiento negativo, de antipatía en su alma, no solo no aceptarán la sugerencia, sino que además pensarán en forma cínica de quien la propuso. Podrían creer que les está dirigiendo una indirecta para que limpien la dependencia o que le gusta solo mandar. Dirían que sería mejor que él mismo limpiara la oficina. En esa circunstancia, la incomodidad y el resentimiento que le tiene a esa otra persona crecerán juntamente con pensamientos y emociones negativas. Negativas. Hermano, si esa parte de su alma reacciona de esa manera, le puedo asegurar que eso no será nada bueno para usted. Romanos capítulo 8, versículo 6 señala, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, si permite que la naturaleza pecaminosa, esto es, sus pensamientos nocivos y negativos, controlen su mente, eso será una carga pesada que agobiará su corazón, lo afligirá y no tendrá gozo ni paz. Espero estar siendo claro en el uso de los términos. Cuando me refiero a la carne, no estoy hablando solo del cuerpo humano. Aquí el vocablo carne o carnal incluye el concepto de pecado y de cuerpo. En la Biblia se le denomina carne o carnal al cuerpo y a la naturaleza pecaminosa. Cuando se menciona las cosas de la carne, se refiere específicamente a cada una de esas áreas pecaminosas, tales como envidia, celos, odio, etc. Hay quienes piensan que las cosas o los deseos de la carne y las obras de la carne son lo mismo. Sin embargo, eso no es así. Las obras de la carne tienen un significado diferente al de las cosas de la carne. Cuando accionamos siguiendo un deseo o una cosa de la carne, eso se convierte en una obra de la carne. La palabra de Dios dice que no será salvo si comete las obras de la carne. Si está en el primer o en el segundo nivel de fe, todavía cometerá las obras de la carne. No obstante, deberá gradualmente ir despojándose de todas ellas. Si, por ejemplo, antes robaba, dejará de hacerlo. En la medida en que crezca del segundo al tercer nivel de fe, dejará de cometer las obras de la carne. Luego, deberá limpiar su corazón de esa naturaleza pecaminosa. A esta etapa la denominamos desechar las cosas o los deseos de la carne. Cuando logre hacerlo, ya no tendrá más pensamientos carnales y llegará al nivel del espíritu. Es decir, alcanzará la santidad. A partir de ese instante, usted pedirá y recibirá. Buscará y hallará y tocará. Y toda puerta se le abrirá. Dios le conferirá todo lo que pida en oración. Todo eso le será concedido si llega al nivel del espíritu. Dios lo amará porque no habrá algo que lo separe de él. Incluso, sus pensamientos, es decir, su forma de pensar, ya no será más carnal sino espiritual. Y eso le dará paz y vida. ¿Se imagina lo feliz que será? Ya no tendrá más pensamientos carnales de maldad, de celos, de envidia, etc. Solo tendrá pensamientos espirituales. Yo, por ejemplo, a todo lugar donde voy, me siento como si estuviera en el cielo. Tengo paz, gozo y agradecimiento en mi corazón. A pesar que vivo en este mundo lleno de maldad, mi corazón está en paz. Incluso cuando estoy a solas orando, me siento en el cielo. Y si estoy en la iglesia con ustedes, me siento aún mejor. En realidad, soy muy feliz. Hermano, si piensa en forma carnal, eso hará que su corazón se sienta cargado y afligido. No tendrá paz ni gozo. Su corazón comenzará cada vez más a llenarse de sentimientos y sensaciones engañosas y malas. Y eso lo separará cada vez más de Dios. Por eso, Dios no lo podrá bendecir. Para que Dios lo bendiga, primero deberá hallar esas áreas o patrones negativos en el funcionamiento de su alma. Eso lo podrá identificar en su comportamiento y reacciones en su vida diaria. Así podrá cambiar y desechar todo pensamiento y forma de pensar basados en el engaño y la falsedad. Por eso, les he explicado a través de ejemplos las cinco áreas más importantes de falsedad en el alma. La primera es no entender ni aceptar a otros. Si no puede comprender a los demás, le será muy difícil interactuar en grupo. Mejor dicho, le será difícil socializar. Le digo algo, se sentirá mucho mejor si acepta a su prójimo tal cual es. Otra área negativa en la actividad de su alma es juzgar, criticar o condenar. Si únicamente Dios conoce el interior del corazón del ser humano, ¿por qué entonces usted se irroga ese derecho a juzgar a otro como si conociera su corazón? En especial, los ministros, pastores, ancianos y líderes de la iglesia jamás deben hacer eso. Otro aspecto negativo en el funcionamiento del alma son las malas emociones. Hermano, debe escuchar con atención y tener presente esta serie de mensajes. Lo ayudarán a identificar esas áreas negativas en el funcionamiento de su alma para que así pueda despojarse de todas ellas. Ahora bien, habrá ocasiones en las que no se percatará de esas áreas o aspectos negativos. Sin embargo, en la medida en que ore y examine su comportamiento diario, el Espíritu Santo se lo revelará. Siempre deberá examinar su corazón, sus reacciones y su comportamiento. Así podrá corregir lo que tenga que corregir y su parte almática podrá accionar de acuerdo a la palabra de verdad. No obstante, a veces le podrán venir pensamientos engañosos a pesar que trate de pensar únicamente en lo que es verdadero. Hoy consideraremos en detalle la forma en la que podrá despojarse de esa parte negativa de su alma. En otras palabras, ¿cómo podrá hacer que su alma opere en forma veraz, honesta e íntegra? La palabra enfatiza que, si su espíritu controla su mente, eso le dará vida y paz. En primer lugar, para hacer que la verdad controle su alma, deberá discernir todo por la norma, estándar o criterio de la palabra de Dios. Digamos que usted requiere medir algo. Si lo hace tan solo usando sus manos, le pregunto, ¿podrá hacerlo en forma exacta? No. ¿Qué debería usar? Debería usar una cinta métrica o, al menos, una regla de medida. Así podrá calcular con exactitud la longitud deseada. De igual forma, deberá discernir, esto es, evaluar y comprender todo por la norma o patrón de la palabra de verdad. Hermano, todos tienen una conciencia diferente y los patrones o parámetros que establece esta sociedad varían en función del tiempo, del lugar y de la cultura. Incluso, si usted cree que actúa en forma recta, otros no podrán considerarlo así. Más bien, podrían pensar totalmente lo opuesto en función de la diferente escala de valores que tienen. Algunos pueden levantar su mano de esta manera cuando se despiden o hacen un juramento. Levantan la mano así para decir hola o despedirse. Mírenme. Ahora bien, si hace eso en Rusia, no lo verán bien. Y si lo hace en Israel, será peor. ¿Saben por qué? Porque les recordará la Segunda Guerra Mundial. Les traerá a la mente la Alemania nazi de Hitler. Como ambos pueblos han sufrido mucho durante la Segunda Guerra, todo signo que se las recuerde les causará dolor y hasta disgusto. Cuando hicimos una mega cruzada en Rusia, se nos pidió que no hiciéramos esta clase de gestos con las manos. Su cultura es diferente. Debe saber lo básico de cada cultura. Incluso si hace un gesto de saludo, lo podrían tomar a mal. Aún lo podrían ver como un insulto u ofensa. Por eso, repito, deberá saber lo básico de cada país para que no cometa alguna indiscreción. Un ejemplo son las reglas de etiqueta al sentarse en la mesa. Cada país tiene diferentes reglas. No deberá pensar y mucho menos decir que solo usted está en lo correcto. Otros podrán creer que usted es el equivocado. En última instancia, hermano, el único patrón o norma valedera por la que diferenciará lo correcto de lo incorrecto es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta y total. Entre los aspectos o áreas que la mayoría considera como valederos o ciertos, habrá algunos que tal vez coincidan con lo que la Biblia menciona. No obstante, habrá muchos otros que no lo serán. Un ejemplo, de acuerdo al criterio generalizado en el mundo, es natural y hasta normal vengarse de su enemigo. No hacerlo puede ser considerado hasta como una cobardía. Sin embargo, Dios le dice que debe amar a sus enemigos. Y nuestro mismo Señor demostró hasta el final su inmenso amor, dando su vida por aquellos que incluso lo estaban clavando en la cruz. Hay muchas cosas que, de acuerdo a la moral o valores del mundo, se pueden considerar como correctas. No obstante, de hecho, para Dios son totalmente incorrectas. Algunos de ustedes juzgan y condenan a otros mencionando su nombre y creen que así están siendo honestos y justos. Escuché el testimonio de una pastora. Decía que una niña se paraba fuera de la iglesia para impedir que otros niños entraran. Los ahuyentaba. La niña era bastante fuerte e incluso se ponía a la par con algunos niños varones. Por eso, la asistencia a la escuela dominical no aumentaba y la pastora no sabía qué hacer. Un día vino a verme y me dijo que hiciera algo respecto a esa niña. Le pregunté si sabía por qué la niña se comportaba de esa manera. En realidad, la muchachita no me parecía violenta. Aparentemente, era sociable y tranquila. Le pregunté nuevamente a la pastora si había conversado con la niña sobre este tema. Me dijo que no, que la niña era mala porque golpeaba a otros niños. Los golpeaba para que no vinieran a la iglesia. Insistí con la pastora diciéndole que debía haber una razón para ese comportamiento. Le dije que solo si conocía la raíz del problema podría hallar la solución a ese inconveniente. Le indiqué que como profesora de la escuela dominical era su responsabilidad hacerlo. Sin embargo, no obedeció. No lo hizo. Tan solo siguió diciendo que la niña era mal educada, violenta y agresiva porque golpeaba a otros niños. No obstante, luego que la niña creció, se percató que su comportamiento no era el correcto. Hay niños así. Juegan y corren durante el culto. Le pegan a otros niños. Ahora bien, la niña en cuestión no creía que lo que estaba haciendo era algo malo. Lo que quiero decir con este ejemplo es que si la pastora hubiera indagado la razón del comportamiento de la muchachita, la podría haber ministrado y la niña hubiera cambiado su forma de ser. Hermanos, esto puede suceder en su hogar con sus hijos. Los padres y los profesores de la escuela dominical deben enseñar a los niños con la verdad. Si educan a sus hijos en forma correcta, podrán socializar con otros niños y crecerán bien. Reitero, la niña no creía que estaba haciendo algo malo, pero en la medida en que creció se dio cuenta de la verdad. Es decir, que no era correcto impedir que otros niños vinieran a la iglesia. Otro ejemplo. Suponga que uno de sus amigos comete un delito y que alguien más ha sido equivocadamente culpado por ello. En ese caso, la mayoría podría pensar que es correcto encubrir el delito de su amigo. Sin embargo, si guarda silencio, se hará cómplice de ese delito. Eso jamás será para Dios una muestra correcta de fidelidad ni de lealtad. Hermano, si se compara a usted mismo hoy, que ya conoce la palabra de verdad, con el que era antes de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, podrá darse cuenta de la enorme diferencia que existe entre ese ayer y este hoy. Yo, por ejemplo, antes de creer en el Señor Jesucristo, cada vez que visitaba la casa de alguien alrededor del mediodía y me preguntaban si ya había comido, generalmente le respondía que ya lo había hecho a pesar que no era cierto. Nunca pensé que eso era algo incorrecto. Y no aceptaba la invitación porque no me sintiera a gusto o menospreciara lo que me iban a invitar. Más bien era porque no quería ser molesto ni causar incomodidad ni gasto a los dueños de casa. Por eso, pensaba que era lo correcto a hacer. Sin embargo, luego de conocer la palabra de Dios, me di cuenta que, al decir eso, en realidad estaba mintiendo. A pesar que no era un pecado de muerte, estaba seguro que no era lo correcto para Dios. La intención de no causar molestias a la familia anfitriona era la correcta. No obstante, el método o la forma no eran los apropiados. Luego de percatarme de ello, cambié y cada vez que me invitaban algo para comer, yo tan solo decía que no quería. Ahora bien, hay otro caso y se da cuando los padres reciben una llamada telefónica y no desean responder o cuando alguien viene de visita a casa y no desean atenderlo. En esa situación, usualmente, los padres hacen que sus hijos mientan. Les piden que digan que no están en casa o que han salido. Mienten y enseñan a sus hijos a mentir. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta de ello. No lo consideran como algo malo. Pero, ¿qué pasa si un día esos mismos hijos le mienten a sus padres? En ese caso, los padres los regañarán. Incluso los increparán, diciéndoles que cómo es posible que le mientan a sus padres. La pregunta es, ¿quién le enseñó a esos niños a mentir? Lo aprendieron desde pequeños de sus propios padres. Ellos los hicieron mentir. Y ahora eso ya se ha convertido en un hábito en sus vidas. Y hoy mismo, esos mismos padres regañan a sus hijos por haber mentido. ¿No es eso algo paradójico y hasta contradictorio? Imagínense, es algo totalmente absurdo. De hecho, han sido los padres quienes les han enseñado a sus hijos a mentir. Pero, no se dan cuenta de ello. Y ahora, los castigan por no decir la verdad. Hermano, si usted pide prestado algo y no lo devuelve, o si usa algo que no es suyo sin pedir permiso, eso es robar. Sin embargo, muchas veces no lo considero hurtar porque piensa que es algo sin importancia. Cuando Dios nos reveló el significado de los diez mandamientos, nos dijo que eso no era algo menor. Era robar. No obstante, muchos lo hacen y no se dan cuenta que están robando. Hermano, si se rige por la palabra de Dios, hallará muchas cosas que hace o dice en su vida diaria que están muy lejos de la verdad. Más aún, en la medida en que la maldad prolifere, la gente buscará su propio beneficio y ventaja en todo y accionará cada vez más en el engaño y la mentira. Pero, repito, no serán conscientes de ello. Aún así, juzgarán y condenarán a los demás en base a su forma de pensar, parcial y subjetiva. Un ejemplo, cuando un político critica a un competidor o rival suyo, generalmente dice que él está en lo correcto y que el otro está equivocado. Un partido dice que su plan de gobierno es el mejor para el pueblo, mientras que otra agrupación afirma que todo lo que promete ese partido es un engaño y una farsa. Y eso se transmite incluso a la población. Los ciudadanos se dividen y toman partido por uno o por otro. Se discute en la calle, en los cafés o en los restaurantes para ver quién es el que dice la verdad. Pregunto, ¿acaso esos juicios de valor son verdaderos? Dios, hermano, solo Dios conoce el corazón del ser humano. Únicamente Dios, repito, sabe si tal o cual persona va a hacer lo que va a hacer de manera íntegra y honesta por el bien del país, o si solo busca enriquecerse a expensas del pueblo. Desde luego, a pesar que no pueda saber lo que hay en la mente de otra persona, si se guía por la palabra de verdad, podrá de alguna forma saber, o mejor dicho sentir, por sus palabras y acciones, la mala intención en el corazón de alguien. Por ejemplo, suponga que recibe una carta en la que se le informa con expresiones duras e hirientes del mal comportamiento de alguien. Le pregunto, ¿creería lo que se le dice en esa carta? Yo no lo haría. Generalmente se añadirá u omitirá algo para perjudicar a la otra persona. Tan solo leyendo las expresiones negativas y ofensivas del autor de la carta, sabré que son producto de un corazón malvado. Yo no creería ni una pizca de lo que se menciona en esa misiva. No podría creer como veraces lo que alguien expresa con tanta hazaña, odio y maldad. Amados hermanos, si usted cree en Dios, ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, deberá escuchar y grabar la palabra de Dios en su mente y aprender a discernir, es decir, distinguir todo de acuerdo a la verdad. A fin de lograrlo, es trascendental que escuche y aprenda la palabra de Dios y la grabe en su mente y corazón. Deberá leer la Biblia y derribar toda idea, patrón de pensamiento y de conducta que haya formado en su pasado en base a ideologías, valores, ética y moral de esta sociedad. No importa lo bien fundamentado que algo le parezca hacer, si va en contra de la palabra de Dios, deberá desecharlo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, enfatiza al respecto. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, únicamente podrá recibir sabiduría de Dios solo si primero se despoja de todo ese conocimiento, teorías y o filosofías engañosas que ha aprendido del mundo. Si usted se cree sabio, inteligente y autosuficiente, le digo algo, se está engañando. Hermano, no se engañe. Si alguno cree que es sabio por el conocimiento adquirido en este mundo, en realidad es un ignorante. A ver, me dirijo a los varones, empresarios y hombres de negocios de esta iglesia. No se cree inteligente si en su negocio o empresa aplica solo las técnicas de este mundo. Más bien, si quiere ser sabio de verdad, entonces debe hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Así Dios le dará sabiduría de lo alto y todo lo que haga prosperará. Conozco a algunos en esta iglesia que creen saberlo todo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Si fueran tan inteligentes como dicen ser, deberían tener éxito en todo. Deberían ser hombres ejemplares tanto en iglesia como en la sociedad. No obstante, si lo que empieza termina en un triste y lamentable fracaso, pregunto, ¿de qué le vale esa inteligencia? Ha utilizado la sabiduría que Dios le ha dado de manera equivocada. Así que mejor le hubiera sido ser ignorante. Hermano, ¿por qué tiene que vivir en escasez? Dios le da sabiduría para prosperar en todo lo que emprenda. Por eso le dice que mejor debe hacerse ignorante para así llegar a ser sabio. Pero únicamente entonces, como no sabrá qué hacer, esto es, cuando se haya hecho ignorante, orará y le pedirá a Dios su ayuda. Así confiará totalmente en Dios y entonces Dios le dará sabiduría. Ya les he dicho que cuando me pidan oración, me digan la verdad. Y antes de venir, por favor, arrepiéntanse de lo que deban arrepentirse para que Dios pueda obrar. Si se arrepiente de corazón, incluso si está en la etapa terminal de cáncer, Dios lo sanará. Hay miles de casos así en esta iglesia. Ayer mismo me dieron un testimonio. Un ministro me dijo que ayer cumplía el segundo aniversario de su sanidad de cáncer. Otro hermano me dijo que hacía un año que Dios lo había sanado de esa misma dolencia. Ambos estaban en la etapa terminal del cáncer. No obstante, Dios lo sanó únicamente por una oración. Ahora bien, si no se arrepiente, será muy difícil que Dios lo sane. Hermano, primero deberá derribar todo muro de pecado que lo separa de Dios. Hermanos, a fin que su alma actúe o funcione únicamente en base a la verdad, deberá tener sentimientos igualmente basados en la verdad, a saber, verdaderos. Esto es muy importante. Hay quienes me dicen que, a pesar que intentan despojarse de ese sentimiento de odio, no lo pueden hacer cuando ven a alguien que le tienen antipatía o cierta animadversión. La pregunta que se debe hacer es, ¿por qué le tiene tirria u ojeriza a esa persona? ¿Por qué tiene odio en su corazón? ¿Qué es lo que no le gusta de esa otra persona? ¿Acaso es porque no es limpio y huele mal? Eso se puede solucionar. Repito la pregunta, ¿por qué odia? Todos tienen dos ojos y una nariz como usted. Tal vez es usted mismo quien debería aborrecer el odio que tiene en su interior y que lo lleva a odiar a otros. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué odia? ¿Por qué? Por favor, medite un momento. Seguro que ni siquiera odia a los animales. Sin embargo, odia a sus semejantes. Hay quienes duermen en la misma cama con su perro. Hay quienes van más allá. Tienen de mascota a una serpiente y se la enroscan en el cuello. No obstante, usted le guarda rencor y odia a otro ser humano semejante a usted. Tal vez responda que lo odia porque es un pecador. Hermano, odie el pecado, pero jamás al pecador porque, recuerde, que usted también lo fue. ¿Por qué siente ira y rencor hacia otra persona? Si tiene esa clase de sentimientos, por favor, deséchelos cuanto antes. Esfuércese por entender a los demás. No exija que siempre los demás lo entiendan a usted. Trate a los demás con respeto y ya no sentirá esa incomodidad. Recuerde la regla de oro. Trate a los demás como quiere que los demás lo traten a usted. Digamos que hay alguien con quien no se lleva bien. ¿No se ha preguntado alguna vez si esa persona es así con usted porque usted alguna vez ha sido así con ella? Así que, si usted la trata bien, entonces esa otra persona ya no reaccionará mal con usted. Es así de simple la ley de la siembra y la cosecha. O usted no cree en este principio. De esa manera extirpará de su corazón todo sentimiento de odio. Y es que ya no habrá razón para odiar. Digan amén si me están siguiendo. Hermano, no sabe lo feliz que será si no tiene odio en su corazón, si no tiene antipatía, aversión ni resentimiento. Incluso a los que me han difamado, yo no les guardo rencor alguno. Oro por ellos para que sean salvos. Hermano, incluso sus sentimientos serán diferentes dependiendo de la forma en la que su alma funcione. Esto es de acuerdo a su forma de pensar. Amor, odio o cualquier otro tipo de sentimiento depende de lo que usted piense. Es decir, dependerá de sus pensamientos. Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Hace muchos años vi una escena en una película. Una niña tenía una relación muy cariñosa con un elefante. Tal era su familiaridad que el elefante envolvía su larga trompa alrededor del cuello de la niña. En la India, la gente suele jugar con esos animales. Un día, mientras la niña dormía, una serpiente venenosa se le enroscó en el cuello. Si ella hubiera sabido que era una serpiente venenosa, hubiera sentido pavor y miedo. Sin embargo, la niña pensó que era la trompa del elefante con el que jugaba y siguió con sus ojos cerrados sin preocuparse. Más bien, se sintió cómoda con esa sensación de piel fría alrededor del cuello. Lo que quiero decir es que sus sentidos o sensaciones difieren en función de sus pensamientos. En su vida diaria lo podrá ver a menudo. Otro ejemplo. Usted no tendrá problema alguno en cruzar un riachuelo caminando sobre un inestable, endeble y angosto puente de madera si está solo a un metro de altura. No obstante, si ese mismo puente estuviera a 15 o 20 metros de altura del río, la sensación sería diferente. Muchos no se atreverían a cruzarlo por miedo a caerse. Y si lo hacen, temblarían al atravesarlo. Mirarían hacia abajo y sus piernas comenzarían a temblar. Y si se ven obligados a cruzar, lo harían gateando y sujetándose firmemente al puente. Ahora bien, los que están acostumbrados a trabajar en altura no tendrán miedo. Pero la mayoría sí lo tendrá. Otro caso. Los que le tienen cierta repulsión a los gusanos, cien pies o lombrices, comen con mucho gusto pollo, a pesar que esas aves se alimentan de lombrices. En otras palabras, incluso sus sensaciones o su respuesta emocional a algo que considera asquiento o desagradable dependerá de su forma de pensar. Sin importar lo exterior de la persona ni el trabajo que desempeñe, deberá siempre pensar y sentir en forma buena y positiva. Hace unos años escuché en el noticiero de un hombre que comía solo carne cruda. Y lo venía haciendo desde su infancia. No cocinaba ni freía la carne. Afirmaba que la carne frita o cocida no era buena, que no tenía sabor. Un día fue al hospital para hacerse un examen completo de su aparato digestivo y saber si tenía bacterias o algún tipo de microbio. ¿Y saben cuál fue el resultado? No tenía ni una sola bacteria. ¿Saben por qué? Tal como los animales que se alimentan de carne cruda no tienen gérmenes ni bacterias en su aparato digestivo, este hombre tampoco las tenía. Ahora bien, no me malentienda. No le estoy sugiriendo que coma carne cruda. En mi caso, yo le tengo aversión a las serpientes. Ni me acerco a ellas. De pequeño, si veía en el riachuelo una serpiente, no tomaba de esa agua. Ni siquiera quería tocarla. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Hermano, si por el simple hecho de ser diferente a alguien no le cae bien, eso quiere decir que usted tiene sentimientos y emociones negativas y nocivas en su alma. Sin embargo, si tan solo considerara el punto de vista de los demás, si tan solo procurara entenderlos y pensar bien de ellos, tendría buenos sentimientos y buenas emociones. Ahora bien, para hacerlo, deberá siempre ver, oír e ingresar solo lo bueno en su alma. Esto es, en su memoria, en sus recuerdos y en su forma de pensar. Por cierto, no podrá evitar todo contacto con lo malo y lo corrupto que hay en esta sociedad. Usted y yo vivimos en este mundo, pero no somos parte de él. En especial, en la actualidad, a través del Internet y de los medios de comunicación masivo, podrá ver escenas, espectáculos, programas, etc., con un contenido realmente tóxico y nocivo. Sexo, drogas, violencia, engaño, traición, adulterio, etc. Para que usted se mantenga en la palabra de verdad, será mejor que procure no ver, oír ni ingresar en su mente toda esa información y publicidad dañina y perjudicial. Eso es crucial, en especial para los colegiales y los jóvenes. Sin embargo, incluso si no puede evitar el contacto con toda esa publicidad sensual y esa cultura de violencia de la actual sociedad, deberá esforzarse por ingresar a su mente o alma todo lo que es bueno, positivo y verdadero. Y en esto, los sentimientos jugarán un papel muy importante. Por ejemplo, si ve películas con escenas de violencia, tal vez eso los lleve a pensar que así los demás lo respetarán o simplemente que eso hará de usted un héroe. Los jóvenes suelen pensar así. No obstante, los que saben discernir lo bueno de lo malo, pensarán que la violencia hace sufrir a otros y se abstendrán de comportarse en forma agresiva. Tal vez se pregunte, ¿qué puede hacer ahora con todo lo negativo que ya está en su alma, en su memoria y en su cerebro? En vez de simplemente orar para extirpar esos malos sentimientos, deberá esforzarse por cambiar la sensación o emoción negativa con la que ha grabado esas experiencias en su alma. Deberá transformar ese sentimiento negativo en uno positivo. En la próxima prédica, desarrollaré más en detalle este punto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, atesore y grave en su corazón la palabra que acaba de escuchar. Así hallará esas zonas erróneas que aún persisten en su alma. Si todavía tiene sentimientos nocivos, deberá hallarlos y cambiarlos en buenas sensaciones. Cada vez que escuche la palabra de Dios, todo su ser deberá transformarse. Y Dios le dará gracia, poder y amor. Llegará a ser ese hijo de luz que Dios y el Señor añoran. Y cada palabra de la Biblia se hará realidad en su vida. Y si pide, Dios se lo dará. Si busca, hallará. Y si toca, Dios mismo le abrirá. Tal cual subraya la Escritura, deberá creer que todo lo que pida con fe ya lo ha recibido. Repito, si pide con fe, Dios le concederá todo lo que pida. Debe creer. Hermano, primero debe creer. Y luego, toda puerta se le abrirá. No lo dude. Dios obrará de esa manera. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, a través de esta serie de prédicas titulada Espíritu, Alma y Cuerpo, todos lleguen a ser esos hijos e hijas santos y puros que Dios anhela y espera tener a su lado en la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre. Si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. ¡Fuera! Toda enfermedad contagiosa. ¡Fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. ¡Fuera! En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. ¡Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna! ¡Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca! ¡Sana! Todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales ¡Fuera! Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tuyidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.